Concluyen las glosas el primer informe de gobierno de Jalisco en el Congreso del Estado. En esta ocasión tocó el turno a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial bajo la tutela de María Magdalena Ruiz Mejía. La titular de Medio Ambiente informó que Jalisco ocupa el quinto lugar con más biodiversidad, sin embargo es el segundo más deforestado a nivel federal. Los señalamientos más cuestionados durante la glosa fue la calidad del aire, la protección de áreas verdes, el avance en políticas públicas del medio ambiente y la prevención de incendios forestales. María Magdalena Ruiz Mejía señala los proyectos prioritarios de este 2014. Ya trabajamos de manera preventiva desde noviembre, diciembre, lo que nunca se había hecho brechos, cortafuegos, líneas negras. Nuestras brigadas en este momento están trabajando en cuestiones de prevención y tenemos un alto nivel de coordinación con los municipios. También estamos previendo que el sistema metropolitano de manejo de residuos va a madurarse en una primera etapa para empezar a prospectar todos los instrumentos y calidad del aire también va a ser otro tema prioritario en este año. Todo el tema de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, todos sus instrumentos para que tengan visiones de sustentabilidad, ciudades sustentables también va a ser una prioridad este año. Afirmó la titular María Magdalena Ruiz Mejía que se invertirán durante este año 15 millones de pesos a la protección de áreas naturales, así como un total de 12 proyectos de equipamiento y construcción de infraestructura para el manejo de los residuos. Además, invertirán 25 millones de pesos para la prevención y combate a incendios. También dijo que en el caso concreto del Bosque de la Primavera se trabajará de forma conjunta entre propietarios y gobierno. Queda totalmente descartado un proceso de expropiación gubernamental, sí un proceso de adquisición de compra de terrenos estratégicos, pero en acuerdo y convenio con los propietarios. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública termina con la glosa del primer informe de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval. Roberto Dávalos López, titular de la dependencia, fue cuestionado por las obras que se pretenden realizar en el Parque Metropolitano, la instalación de 116 puertos para ciclovías, la construcción de la línea 3 del tren ligero, así como las plantas tratadoras de agua, que en la ciudad existen 250 de estas se encuentran sin operar. En tanto, Roberto Dávalos asegura que durante este gobierno una de las prioridades será la conservación de los espacios verdes. Lo único que tenemos en el Metropolitano es la realización de una planta de tratamiento de aguas residuales, y vamos de la mano con la encomienda del gobernador, que es la de preservar los espacios públicos para la práctica de deporte y la convivencia familiar, y sabemos perfectamente lo que este parque representa para la ciudad, por lo que quedará antepuesta la preservación de los espacios verdes sobre cualquier otro asunto. El secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos López, responde respecto a las ciclovías que se instalarán. Y así poder operar el sistema en el segundo semestre del año. Con respecto a las estaciones, son 116 estaciones, pero están en los dos municipios, están en Zapopan y en Guadalajara, con más de 1160 bicicletas. Concluida la contestación, los diputados que intervinieron en la ronda podrán solicitar en la ronda podrán solicitar la inversión de la inversión del gobernador. Gracias.